Ayer por la noche el Tuca Ferretti se despidió de la dirección técnica de la selección mexicana en un partido amistoso contra su similar de Panamá a la que derrotó por un gol a cero en la cancha del estadio Nemeso 10 de Toluca. El Tuca aprovechó para darles minuto de juego a los convocados que no tuvieron acción en el partido contra Estados Unidos y los 11 elegidos por Ferretti fueron Alfredo Talavera en la portería, Palmera Rivas y Miguel Herrera en la defensa central, Jorge Torres Nilo e Israel Jiménez en las laterales, como contenciones Jonathan Dos Santos y Javier Güemes, Javier Aquino y Carlos Esquivel como volantes por fuera y en la delantera repitió a Raúl Jiménez y estuvo acompañado por Carlos Vela. El partido que fue de regular a malo careció de emociones y parecía que los jugadores estaban cuidando de una lesión y la intensidad fue poca por parte de las dos selecciones. Fue hasta el final del primer tiempo cuando un balón que parecía que se iría por la línea de meta fue rescatado por Javier Aquino, quien envió una diagonal retrasada que pasó entre el portero panameño Penedo y que llegó a la surda de Carlitos Vela quien solo tuvo que empujar el balón. Para el segundo tiempo se vinieron los cambios del Tuca, retiró a Jonathan Dos Santos para ingresar a Héctor Herrera. Al minuto 61 mandó al campo a Elias Hernández para darle descanso a Raúl Jiménez. Tecatito Corona entró por Aquino y en el último movimiento Carlos Esquivel dejó su lugar a Miguel Nayun. El partido no dio muchas emociones más y el tiempo se agotó sin mucho que contar. Al final del partido el Tuca Ferretti salió abocionado por el público, quienes coreaban su nombre. Y en la conferencia de prensa Ricardo Ferretti expresó que no tiene pensado regresar a la selección, porque si pensara en volver eso significaría que piensa que le va a ir mal a la selección. Fueron las últimas palabras del Tuca como entrenador de la selección nacional. Informó para MBM Deportes Alfredo Canseco Brena.